Hola, ¿cómo están mis amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Curar con la Naturaleza. En esta oportunidad quiero hablarles un poco acerca de la vitamina C efervescente. Vas a conocer cómo se toma la vitamina C efervescente, conocerás sus beneficios para qué sirve, cómo se toma, sus contraindicaciones y posibles efectos secundarios. Así que quédate al final de este video. Vamos a comenzar. La vitamina C efervescente está indicada para la prevención y tratamiento de la deficiencia de esta apreciada vitamina, ya que por supuesto tiene numerosos beneficios. Por supuesto no es difícil de encontrar. La verdad es que puedes encontrarla en todas las farmacias. Puedes encontrarla con diferentes nombres comerciales. La verdad es que todas son similares. Así que la marca que elijas estará muy bien. Muy importante. En algunos casos, los suplementos con vitamina C pueden contener otras sustancias. Por ejemplo, zinc, vitamina D o equinacea. Esta nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Ahora bien, ¿cuáles son sus beneficios? La vitamina C funciona como un importante antioxidante. Esta importante vitamina participa en diferentes electrones metabólicas en nuestro organismo. Por ejemplo, el metabolismo de ácido fólico, la fenilalamina, la tirosina, el hierro, la histamina, el metabolismo de carbohidratos, también de lípidos y proteínas. Con la ayuda de esta importante vitamina, podemos metabolizar correctamente todos estos componentes, los cuales nos aportan enormes beneficios para nuestra salud. También, la vitamina C es muy importante para la síntesis del colágeno, razón por la cual muchas veces la vitamina C está presente en los suplementos del colágeno. Recordemos que el colágeno es esencial para el mantenimiento de la piel, así como también las mucosas, nuestros huesos, dientes y también preserva la integridad de los vasos sanguíneos. Además de todo esto, desempeña un papel fundamental en nuestro sistema inmunológico, debido a que contribuye a la protección de las células frente a la acción de los llamados radicales libres. También otros agentes externos que también son muy peligrosos para nuestro organismo. La vitamina C también es necesaria para el correcto funcionamiento de los glóbulos blancos. Nos ayuda a eliminar virus, así como también bacterias. Incluso es capaz de mejorar la cicatrización de las heridas. Ahora, ¿para qué sirve la vitamina C efervescente? Todos los beneficios que he visto anteriormente convierten a la vitamina C en un excelente tratamiento para reforzar el sistema inmunológico. Por ejemplo, si constantemente te formas de gripe o resfriados, también la vitamina C es esencial. Como lo hablamos antes, es un poderoso antioxidante y es un cicatrizante natural excelente y ayuda a combatir enfermedades crónicas. Además de todo esto, la vitamina C efervescente puede utilizarse como auxiliar en las anemias con carencia de alguna vitamina o mineral. Ahora, ¿cómo se toma la vitamina C efervescente? Generalmente la vitamina C de este tipo está disponible en diferentes dosis. También recuerda que ésta puede ser asociada a otras sustancias como por ejemplo el zinc, la vitamina D o la vitamina D. Lo más recomendable es consultar con tu médico acerca de las cantidades que debes tomar diariamente. Esta cantidad se determina por supuesto estudiando muy bien tu cuadro clínico. Existen presentaciones de vitamina C efervescente que pueden ser administradas a niños así como también a mujeres embarazadas. Estas dosis deben ser controladas por supuesto. La dosis recomendada de vitamina C efervescente en adultos así como también en niños mayores de 12 años es de un comprimido efervescente. Este comprimido efervescente equivale a un gramo de vitamina C por día el cual debe ser diluido en 200 ml de agua. Puede tomarse a cualquier horario sin embargo por supuesto como te lo dije antes lo recomendable es consultar con tu médico antes de tomar estos suplementos ya que él es quien mejor conoce tu cuadro clínico y por supuesto sabe qué deficiencias tienes y cuál puede ser la mejor dosis para ti. Contraindicaciones de la vitamina C efervescente. La vitamina C de tipo efervescente no debe utilizarse en personas que tengan alergias a cualquier componente del medicamento así como también personas con antecedentes de cálculos renales por oxalato o eliminación de oxalato por la orina. También no se recomienda el consumo de personas con insuficiencia renal grave, insuficiencia renal, también personas con homocromatosis y también menores de 12 años. Además no se recomienda el consumo de vitamina C efervescente en mujeres embarazadas y también que estén en periodo de lactancia. A menos que por supuesto su médico se lo haya recetado. Como te repito lo mejor que puedes hacer es consultar con tu médico para saber la cantidad diaria recomendada según sean tus necesidades. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Aunque son muy raros es posible que algunas personas muestren efectos secundarios al tomar este tipo de vitamina C. Por ejemplo existen personas que pueden presentar diarrea o náuseas así como también vómitos y dolores gastrointestinales y también abdominales así como también otras reacciones alérgicas. Por lo tanto como te lo vuelvo a repetir lo mejor que puedes hacer es visitar a tu médico. De esta forma estarás más protegido si sufres de algunos de estos efectos secundarios. Muy bien eso es todo por este vídeo te agradezco por haber llegado hasta aquí. Recuerda darle me gusta a este vídeo y también suscríbete al canal si aún no lo has hecho es completamente gratis. También no olvides compartir esta información para que otras personas se beneficien. Te doy las gracias y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.